Este miércoles el dólar libre es oferta hasta en 20.85 pesos, es decir, 10 centavos más respecto al cierre previo, y se compran un precio mínimo de 19.30 pesos en sucursales bancarias de la Ciudad de México. De acuerdo con Banco Gas el peso inicia la sesión con una apreciación, mientras los participantes del mercado están a la espera de la reunión del G20 entre los mandatarios de China y Estados Unidos, en donde se discutirá la posibilidad de llegar a un entendimiento comercial. Por otra parte señaló que la toma de protesta en México de Andrés Manuel López Obrador como presidente será clave, por lo que el mercado estará atento a sus primeras decisiones oficiales de política pública, lo cual coincide con un periodo de baja liquidez a medida que se acercan las fiestas decembrinas. El grupo financiero apuntó que la apreciación del peso esta mañana se debe además a la publicación en Estados Unidos de la segunda revisión al crecimiento económico del tercer trimestre, dato que se mantuvo sin cambios, en una tasa anualizada de 3.5%. En la sesión, los participantes del mercado estarán atentos a una presentación de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, Fed, ante el Club Económico de Nueva York, donde podría ser referencia al ritmo de incrementos a la tasa de interés durante 2019. Por su parte, el Banco de México publicará hoy el informe trimestral de inflación del tercer trimestre, en donde será clave revisar las previsiones de inflación más recientes y las expectativas de crecimiento. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.30 y 20.50 pesos por dólar. El Banco de México, Bancsico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 20.4977 pesos. Asimismo, destaca que las tasas de interés interbancaria de equilibrio, Tille, a 28 y 91 días se ubican en 8.3350 y 8.4500%, la primera sin cambios y la segunda con un avance de 0.0075 puntos porcentuales. Citibank Amex compra venta dólar libre 19.8520.70 Interbancario 20.4320.44 Euró 23.0323.06 Y en 0.17930.1796 Libra esterlina 26.1126.15 Bancomer compra venta dólar libre 19.7720.85 Interbancario 20.4720.49 Euró 22.3823.46 Y en 0.1680.205 Libra esterlina 25.4626.54 Banor te compra venta dólar libre 19.3020.70 Euró 22.6023.45 Y en 0.1760.184 Libra esterlina 25.5526.50 Santander compra venta dólar libre 20.0920.55 Euró 22.7223.46 Abone olmayı ve videoyu beğen butonuna tıklamayı unutmayın.